En Francia, para la presión policial, el hostigamiento, la criminalización y quiero, antes de poder desarrollar un poquito algunas ideas, recordar y decir y traer a la memoria y a nuestro pensamiento a nuestra compañera Sandra Cabrera, que era secretaria general de Amar Rosario y que fue asesinada de un tiro en la nuca con unas 9 milímetros por denunciar la explotación, la trata de personas en el 2004 cuando todavía la trata de personas no era un negocio que muchos, no solo el negocio que genera la trata en sí sino lo que genera lo que decía el compañero el ministerio, la secretaría, la ONG y toda la mar en coche que se transformó en el negocio de la trata de personas Sandra desde el 2003 venía denunciando la complicidad política, policial, judicial para la explotación de niñas, de niños y fue asesinada de un tiro en la nuca y hoy en día uno de los comisarios que Sandra hizo echar en Rosario es el jefe de policía de Rosario y la causa de nuestra compañera prescribió porque los jueces no creían en la palabra de las testigos las únicas testigos que eran las prostitutas con una voz viciada seguramente así que quiero pedir un fuerte aplauso para Sandra Cabrera la verdad que no puedo hablar de Sandra sin emocionarme porque bueno, era mi compañera como dice Macarena en el video quiero justicia para mi mamá porque no era una mujer cualquiera era mi mamá y bueno, son cosas que nos llegan muy de fondo digo, gracias Geo por las palabras que nos dedicaste creo que a nosotras nos, desde Córdoba digo también esta construcción de organizaciones del interior del país cuando nosotras nos enteramos de que existía ATTS y yo le pregunté me dice, che hay una organización allá ¿cómo se llama ATTS? y qué asociación de travesti y trabajadoras sexuales yo decía, qué bueno qué bueno que no pasó esta cuestión tan... que tiene este país, ¿no? de que de Buenos Aires bajan, como si fuéramos algo más chicos bajan al territorio digo, está tranquila estamos construyendo algo porque creemos que es así y nos suena el teléfono y dicen no, pero mirá, la postura es esta y hay que, la obediencia debida de decir, ah bueno, era así, che, no y en Córdoba pasa mucho esto porque hay un montón de compañeros y compañeras de organizaciones que vienen caminando a nuestro lado en un proceso de construcción de crear espacios para las compañeras como es, no sé quién conoce un poco pero tenemos un proyecto educativo digo, con escuela primaria secundaria, un jardín maternal digo, espacios concretos que aportan concretamente a mejorar la calidad de vida de las compañeras y por ahí resulta que esa organización nos acompaña pero de Buenos Aires le dicen, che, la línea no es así digo esto porque también es importante que las organizaciones empecemos a tener nuestros propios debates y nuestras propias definiciones sobre qué apoyamos y qué no apoyamos con quién caminamos con quién no caminamos porque no podemos vivir dependiendo del interior de la Argentina de lo que nos van a decir desde arriba porque lamentablemente la Argentina no es solamente este dicho que dicen en la General Paz y de ahí no pasa no sé si estoy diciendo algo que tenga que ver con mucho con con lo de cordo y el trabajo sexual pero es algo que me viene digo, porque si no es como que resulta que ah no, pero nos dicen esto no, digo y tomo tomo esta cuestión de las compañeras que vienen desde abajo digo, haciendo dedos pero después repiten un discurso que las trabajadoras sexuales organizadas somos proxenetas que queremos que vivimos de las demás y que estamos llenas de guita y la verdad creo que hay que poder escuchar porque si no repetimos discursos que están muy alejados de la y para fundamentar de que no vamos a apoyar nos centramos en repetir lo que dicen que hablan los demás de nosotras yo digo esta cuestión del trabajo que hablaba el compañero digo yo la verdad es que admiro las compañeras y admiro la franqueza digo de plantear las dudas porque me parece no voy a hablar mucho yo me interesa que podamos debatir y digo esta cuestión del trabajo qué es trabajo qué no es trabajo quién define lo que es trabajo dentro del sistema capitalista nosotras no nos paramos desde la panacea del trabajo sexual como que el trabajo sexual es lo más hermoso y querer justificar una postura ideológica política y de metodología de construcción o de estrategia de construcción desde decir que es todo hermoso o sea nos parece muy importante reconocernos que los trabajadores que los obreros que los excluidos que los explotados si no nos paramos desde la dignidad desde la dignidad de la frente bien alta y de reconocer nuestra propia práctica de cómo queremos que el resto nos respete cómo queremos transformar la sociedad cómo queremos mejorar la calidad de vida si en realidad vamos a estar victimizándonos nosotros creemos que que hay muchas prácticas dentro de esta sociedad lamentablemente capitalista y y con todo el el la desigualdad la pobreza y la falta de distribución de la riqueza que que nos genera tener profesiones distintas sobre para poder sobrevivir para poder subsistir ahora digo los compañeros por ejemplo que por acá el problema es el sexo el problema del tabú es lo sexual ese es nuestro problema como las mujeres las compañeras trans cómo pueden ser tan atrevidas ganar plata con el sexo si esto es algo sagrado dentro de la sociedad por amor enamorada de todo pero es que ahí está el tabú porque digo no estamos diciendo a los compañeros por lo menos yo no escucho el abolicionismo para los cartoneros los compañeros cartoneros que recogen la basura que recogen los cartones que desde ahí producen todo un laburo para llevar los cartones para decir no pero no es un trabajo juntar cartones porque no sé algún libro no lo dice o porque no estamos o porque es muy indigno o porque tienen frío la pasan mal o porque un montón de situaciones que tenemos que atravesar para poder subsistir dentro del sistema capitalista pero sí hay una corriente y una para mí como una una cuestión de muchas veces de fundamentalismo con relación a el abolicionismo con relación al trabajo sexual me parece que es como muchas veces hablar en nombre de justificar una postura sin conocer digo nosotras estamos completamente convencidas de que cuando una sale a la calle sale a laburar sale porque va a buscar el mango si no es un trabajo que es pues yo no le robo nada a nadie no le pido nada a nadie que no me lo gane yo entonces desde desde ese lugar creo que mientras sigan la clandestinidad mientras sigan otros y otras hablando en nombre nuestra mientras sigan haciendo de la trata de personas un negocio institucional seguimos nosotras sin tener ningún tipo de derecho ningún tipo de derecho no tenemos derecho a una jubilación nunca ni a obra social ni a salir de la clandestinidad desde otro lugar ¿por qué esta cuestión de que me oculto no digo lo que soy ¿por qué? porque se carga con una culpa que es construida desde muchos lugares ¿y qué tiene que ver la sociedad con esa culpa para que yo tenga que pedir perdón por quién soy y quererme porque soy buena? digo hay una cuestión de asociar el trabajo a la dignidad de las personas nosotros por lo menos creo que hay muchos profesionales jueces diputados legisladores que son muchísimo más corruptos que compañeras que están en una esquina ganándose la vida digo esto porque decís ay qué trabajo digno que tener la verdad que esta cuestión de decir usted trabaja que es digna claro el trabajo sexual no es digno entonces automáticamente ¿por qué no es digno? porque es sexo es dinero sucio entonces vos tampoco sos digna como si fuera que la dignidad de la persona pasa por lo que uno hace para sobrevivir dentro del sistema capitalista la verdad es que ¿quién define lo que es trabajo y quién dice lo que no es trabajo son discusiones eternas e interminables lo que sí nos parece importante es que mientras tanto hay compañeras que no se pueden organizar o que les cuesta organizarse o que ni siquiera conocen que tienen la posibilidad de organizarse porque hay colectivos de mujeres de trans de lesbianas de profesionales lo que sea que todavía siguen un discurso de copiar y pegar lo que me dicen los demás que tengo que pensar y que tengo que hacer con relación a la prostitución digo en Córdoba hay un montón de compañeros y compañeras no sé si un montón pero hay compañeros que son abolicionistas y apostamos a los saberes colectivos por eso creo que es muy importante la red nosotras desde que se lanzó la red en Córdoba se logró visibilizar desde otro montón de lugares como decía Andrea desde el arte desde la academia desde un montón de espacios que eso es como digo en nombre nuestro ni nosotras hablar en nombre de los demás ni quien sabe más ni quien sabe menos creo que cada una de nosotras tiene un saber y que es importante poder juntarlo poder amasarlo decíamos ayer para con ese saber poder enfrentar a los verdaderos enemigos de la clase del sector de las compañeras porque si no empieza como una cosa de que digo al servicio de quien ponemos el saber porque esto que venga otra y hable en nombre de las compañeras cuando están las compañeras digo porque no apostamos que las compañeras nos formemos que las compañeras podamos tomar la palabra que las compañeras podamos decidir que organización queremos construir como la queremos construir y esa es la apuesta política de la red por el reconocimiento del trabajo sexual creemos que es muy importante creemos que que solas no solas no no se puede y y nada debate pero no olvidar que mientras nos seguimos dando el debate hay compañeras que hoy están presas hay compañeras que hoy están corriendo a la policía hay compañeras que hoy se están cagando de frío para hacer un mango hay compañeras asesinadas hay compañeras bueno la realidad el trabajo sexual en Argentina es muy dura es muy cruel y muy similar en toda Latinoamérica y hablando del trabajo sexual pobre porque también nos posicionamos desde ahí acá trabajo sexual hay de todas las clases sociales digamos pero me parece que es importante dejar en claro que nos posicionamos desde una identidad de clase y porque creemos que es desde ahí de donde de las compañeras que necesitamos transformar porque quizá una compañera de otro nivel que gana muchísimo y tiene su auto quizá no tiene esa conciencia de clase de organizarse para transformar que no se cuestiona que nosotros no cuestionamos para nada o sea no es que estamos poniendo en cuestionamiento pero si estamos diciendo desde donde y desde que realidad nos paramos a construir organización y a querer transformar por más por más derechos y por más por mejorar la calidad de vida básicamente así que 2 de junio para terminar presentamos en Córdoba la guía la guía periodística para el abordaje de los comunicadores que muchas veces nos nombran y nos dicen y son más amarillistas en la facultad de ciencias de la comunicación presentamos la semana que viene el parate en mi esquina que es el primer libro en la república argentina que se posiciona a favor del reconocimiento del trabajo sexual con textos no solo de activistas y académicos de la Argentina sino también de Brasil y de México en donde por primera vez una trabajadora sexual es parte del equipo copilador ¿se dice? de compiladores y la primera vez que hay un texto nuestro de nuestras propias compañeras en el libro cosa que nos parece realmente un triunfo que que no solamente haya libros que escriben otras y otros en nombre nuestro y sobre nuestras vidas sino que como también esto 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 es importante estar acá nos a lo que voy es que son tres actividades y el lanzamiento hoy de este espacio de venir a dar el apoyo de venir acá a acompañar creo que son tres actividades que tienen que ver con un proceso colectivo de participación y de lucha que no 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 se ve en estas tres actividades que la lucha y la organización es colectiva desde abajo siempre y a la izquierda si es posible para para transformar así que nada más no voy a seguir porque ya